Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, por cierto, chico, ¿qué será de la vida del estadio de béisbol monumental Simón Bolívar? Sí, mi amor querido, el nuevo de la rinconada. Ajá, ¿viste? Tú también habías olvidado por completo esa estructura. Ahora, Mingo, ¿lo habrán terminado o lo habrán abandonado? Muérete que ayer, y no sé por qué razón, mi amor, me acordé de esa construcción, Mingo, y me dio angustia de solo pensar que esa inversión que se hizo en momentos en los que este país sigue sin dólares para aumentar los sueldos, esté abandonada o desvalijada, Mingo. ¿Te imaginas qué dolor me daría saber que después de ese gasto que algunos justifican y justificaron y otros como yo no, en un país que está en la quiebra, pero que construyó un estadio inmenso para la serie del Caribe, esté desvalijado? Porque además, en Venezuela seguimos teniendo las mismas urgencias, o peores, Mingo, y hay prioridades, ¿vale? Y el estadio, a mi juicio, no era la prioridad. Pero bueno, Mingo, tampoco me voy a poner a discutir si esa serie del Caribe le dejó o no profit al régimen, porque obviamente puedo desmontar eso rapidito. No han aumentado los salarios y los viejitos siguen recibiendo una miseria como pensión. Punto. Así que, porfis, averíguate qué están haciendo allí en el estadio. Pregunta si lo están alquilando para hacer conciertos, o misas evangélicas, o convenciones del PSUV, o que hay maneras de pelotica y goma entre diputados o ministros, o si están usándolo como albergue para damnificados, o si será centro de votación para las primarias. No sé, no sé, no sé. Si puedes, investiga qué uso están dándole a ese gasto innecesario. Y mejor me callo, mejor me callo para que no me escuchen los que vieron con buenos ojos esa construcción, porque me van a tildar de tóxica. ¡Y yo no soy tóxica, Mingo! ¡Yo lo que soy es realista! ¿Ok? Por cierto, Mingo, hablando de otra cosa, cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo que está pasando con las captabuellas del CNE y las primarias? Es que vi la carta que le mandaron a la comisión de Jesús María Casal. Esa misma, Mingo. La que titularon, La liberación de Venezuela exige firmeza de las fuerzas democráticas frente al autoritarismo. Y que está firmada por Arnoldo Cabaldón, Teresa Alvánez, Werner Corrales, Sari Levy, Vladimiro Mojica, Juan Pablo Lalkiaga, Benjamín Sharifker y Alberto Ray. Esos señores están muy preocupados, Mingo. Y motivos les sobran, porque pareciera que lo que estaría en juego si se usan esas máquinas del CNE es la identidad de los que decidan participar en las elecciones primarias del 22 de octubre. Acuérdate, acuérdate, Mingo, lo que pasó con la lista Tascón. Están vetados un pocote de venezolanos que se atrevieron a ir en contra del sistema. ¡Oh, no! Entonces, entonces yo creo que esa es la alarma que están encendiendo estos señores con su advertencia, Mingo. Hay que mantener resguardada la identidad de los votantes y con captabuellas eso no será posible. Ojo, espérate, ojo, y no es que los que escribieron la carta para el doctor Casal vean con malos ojos las primarias. No, 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 señorito. Todo lo contrario. Creen que las primarias pueden despertar las esperanzas de los ciudadanos. Solo que sin captabuellas y de ñapa con el voto de los venezolanos en el exterior. ¿Qué tal? Mingo. Y presiento, presiento, chico, que la Comisión Nacional de Primaria va a ceder, mi amor. Y justificará la participación del CNE con todos sus jugueticos. Por eso el CNE se está demorando en responderle. O sea, si asfixian el cronograma de la Comisión de Primaria, los arrincona y los obliga a aceptar cualquier condición que pongan. Imagínate parir en el último minuto recursos, centros de votación y logística para organizar una elección como la que se pretende hacer. Además, Mingo, sin garantías de que los que ya no queremos votar más nunca se nos enciende el entusiasmo y las ganas de participar. ¿Qué? ¿Qué rollo, Ale? Mira, Mingo, volviendo a lo del estadio. ¿Y si le propones al fiscal poeta que lo use como cárcel? ¡Ay, verdad! Que te tiene bloqueado en Twitter, mi amor. Cambio y fuera.